Aplausos Aplausos Nuestro compromiso es yéndoles con la personalidad Cuente con los poderes profesionales Cada uno de los que están en las instalaciones del Banco de Gobierno Municipal en los 116 y en el momento 117 a todos ellos están en los estados en la transor de la alta, la transor de la naturalidad, el rescate y caudillería Entonces, cada uno de los elementos que tratamos nosotros en la instalación en nuestra estación que están claramente equipándose en la gestión de de estos puntos y también en este momento ya inicia una etapa para reunirnos todos para seguir haciendo la gestión del gobierno También, así es, tenemos la invitación a las personas que quieran sumarse a los gobiernos municipales, están abriendo en este momento las instituciones que han generado un nuevo buen recurso en el mes de marzo También, este es nuestro anello y nuestro propósito para este nuevo año poder incorporar en algún momento por su profesor de la intervención que en cada establecimiento haya un gran profesor como maestro que conozca de primeros auxilios que conozca de su base, que conozca de su que hacer la salud, que conozca de su que conozca de su base para que por los niños en las escuelas en algún momento puedan pasar algo entonces, que ellos estén en los estados antes de que lleguen los gobiernos entonces, para este primer nosotros estamos acercando la invitación acá con ustedes y para los que están tomando monta les damos números de emergencia les voy a dar tres números que son lugares el 7, 8, 39, 90, 42 repito 7, 8, 39, 90, 42 también el teléfono 55, 51, 96, 16 repito 55, 51, 96, 16 el otro el otro es 40, 22 46, 87 40, 22 46, 87 estos tres teléfonos son de la estación de aquí en la modalidad para las personas del área rural si en algún momento no cuentan con el transporte, hay una línea gratuita no es el 123 es el 1554 este número no funciona en los periodos positivo y claro solo que espera cuando si no tiene sal marca el 1554 espera cuando dice la operadora pasa porque su saldo es suficiente espera que todo ese esos seguros al final entra la línea en el principio